Bueno, yo también lo que propongo es que podamos tener una similizada manera de acercarnos. Compañeros, no se amotinen, recuerden que la licenciada está dedicada, no se amotinen ahí, denle espacio, por favor. Hablar entre las campañas, hablar entre los equipos. Yo creo que se puede a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México y se puede garantizar hacer una campaña pacífica, civilizada, digna para esta gran ciudad. ¿Harías la petición al ESM o cómo tendría que ser el procedimiento? O sea, yo creo que hay que estar en la manera más correcta que se puede. Que el Instituto, como un organismo mediador electoral, nos pueda ayudar. A tu equipo le ha dicho, no retiren mi carta. O sea, tenemos que hacer ese trabajo para garantizar que todos tengan libertad de poner en todos lados y evitar cualquier situación de que tengamos. ¿Cómo atender el tema de la UNAM? ¿Cómo qué? Atender el tema de la UNAM. Bueno, acuérdate que la UNAM es un espacio autónomo y tiene que haber mucha coordinación. Es decir, tenemos que tener con las autoridades de las universidades públicas coordinación para poder atender cualquier tema de estos. Pero eso es coordinación. ¿No se tenía en el gobierno pasado? No, bueno, no, no. Yo no digo eso. Sino que ha habido, pues, ha bajado la incidencia, ha bajado muchas cosas en todos lados a nivel de delitos. Eso también se logró bajar. Pero tiene que ser coordinación. O sea, la autoridad no puede entrar a la UNAM y tomar medidas. Eso tiene que ser con las autoridades. Clara, ya viene el debate sobre finanzas públicas y desarrollo económico. ¿Cuáles van a ser tus propuestas específicas en esos temas? Ya los van a escuchar. Bueno, adelántanos algo al menos de finanzas públicas. No, no, bueno, no. O sea, yo más bien les propongo que estemos al pendiente. Vamos a tocar dos temas, finanzas públicas, crecimiento económico. Y yo estoy muy contenta y orgullosa porque la Ciudad de México ha sido escenario atractivo para la inversión y que ha crecido esta inversión económica como nunca antes. Tan solo la inversión extranjera directa ha logrado duplicarse en esta ciudad y hemos logrado ser escenario de un polo atractivo de inversiones. Entonces, aunque digan y critiquen, etcétera, ¿por qué ha crecido la inversión en la ciudad? ¿Por qué hemos sido un polo de crecimiento económico en la ciudad? Pues porque tienen confianza, porque saben que cualquiera que va a invertir requiere al menos dos, tres temas importantes. Uno de ellos es seguridad, uno de estos factores es tener personal calificado y lo hay en esta ciudad. Estamos en una universidad que genera gente preparada y también garantizar que haya cada vez menos regulaciones difíciles que impidan que la activación económica y las empresas tengan detenidos sus trámites. Al contrario, avanzar, avanzar. ¿Cómo lo habló gracias a la financiación? Sí, lo que tenemos que hacer, y se hizo mucho en la ciudad, se bajó casi el 50% de trámites administrativos para agilizar y para mejorar la inversión, la apertura de negocios en la ciudad. ¿Finanzas públicas, Anas? Bueno, pues porque en esta ciudad se invirtió miles de millones de pesos para renovar la línea 1, ¿sí? Entonces, cada año hay que estar invirtiendo, ¿no? Programar, hacer un programa que permita que el metro tenga inversión anual de renovación, ¿sí? Entonces, sí implica recursos, por eso es lo que hay que hacer, porque el metro es nuestra columna vertebral, es donde todos los días pasan más de 5 millones de personas en viajes y tenemos que tenerlo como prioridad. ¿Llegas fortalecido? ¿De qué manera se puede la inversión? Lo que estoy diciendo es que si hubo recursos para financiar la primera línea, la línea 1 del metro, que se transformó, pues esos recursos cada año tienen que mantenerse para ir renovando línea con línea. ¿Para finanzas públicas, Anas, cómo garantizarías, por ejemplo, que no hubiera sub ejercicio? ¿Cómo garantizar que...? Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que en el gobierno podamos ejercer el recurso que tenemos con una buena planeación. O sea, si nosotros tenemos claro el proyecto que vamos a hacer en la ciudad, obviamente que en las distintas áreas de gobierno lo echaremos a andar y garantizar, garantizar que se estén ejerciendo los recursos como lo hayamos planeado. Es la única manera. No hasta el último momento ver por qué no se invirtió o por qué no se ejerció el recurso. El recurso que tenemos es fundamental. Entonces, tenemos que garantizar que no haya su ejercicio, que haya finanzas sanas, que se van a mantener. Hemos hecho y tenemos experiencia para gobernar y sabemos lo que significa tener finanzas sanas, finanzas transparentes. Entonces, les recuerdo que Iztapalapa fue la única alcaldía con 100% de calificación en transparencia como ninguna otra alcaldía, como por ejemplo la de nuestro contrincante, ¿no? Que fue de las más opacas en transparencia. Lista para ganar el debate y ganar la elección. Vamos arriba, aunque ellos quieren meter una dinámica de que ya no se empatan, eso es una mentira. Vamos arriba con dos lígitos y vamos a ganar nuestra zona. Muchas gracias.